Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a hablar de una de las principales enfermedades, una de las más grandes y más impactantes que tenemos en el mundo. Por supuesto, estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EMBOC, de las principales causas de muerte y de morbilidad en todos lados, y de manera muy importante, una enfermedad que podríamos casi en todos los casos prevenir. Entonces, vamos a verla y espero que con esto podamos entender las estrategias principales para prevenirla y también para dar un poco el manejo de lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Entonces, si nos vamos a una definición, podríamos decir que la EPOC es la enfermedad crónica caracterizada por limitación al flujo de aire, y esto, por supuesto, va a ser por los cambios anatómicos y funcionales que encontramos en el pulmón debido al daño crónico asociado a esta enfermedad. Este no va a ser completamente reversible, a diferencia, por ejemplo, del asma leve a moderado, que de pronto con ciertas intervenciones o pasado el estímulo que generó la ofensa como el alergeno, se revierte esa limitación a la función pulmonar. En la EPOC no va a haber una reversión completa. Siempre vamos a tener ya, hay un daño que no va a desaparecer. Usualmente es progresiva, aunque en algunos casos, cuando quitamos el insulto y veremos más adelante, principalmente el insulto es tabaco. Cuando lo quitamos, no sigue avanzando la enfermedad. Usualmente, simplemente por el paso de los años y que un paciente tenga más y más edad, va a llevar a que tenga un poco de pérdida de la función pulmonar y, por lo tanto, a que siga progresando. De nuevo, no es en todos los casos, pero en la mayoría es progresivo. Finalmente, vamos a tener la característica de una respuesta inflamatoria exagerada ante estímulos nocivos que se encuentran en el pulmón. Aquí, de nuevo, tenemos que los principales culpables son diferentes tipos de humo. El principal sería el humo de tabaco, aunque otras partículas también pueden causar este daño y esto lo hemos revisado. Por ejemplo, la contaminación ambiental que puede también causar daño a los pulmones o el humo producido, por ejemplo, o las partículas generadas de la quema de leña o estos hornos antiguos que usaban carbón y estaban dentro de la casa y lo respirábamos, también pueden llevar ese daño. Finalmente, microorganismos. Aquí puede ser tanto que generen la EPOC o, mucho más frecuente, que exacerben esta enfermedad que ya tenemos y, por lo tanto, tengamos esa complicación. Ahora, ¿qué tan importante es la EPOC? Es la tercera causa de muerte en el mundo y lo hemos visto en varios videos. Realmente, un porcentaje muy significativo de personas en el mundo van a fallecer debido a este daño pulmonar. De hecho, cada año más o menos 3.23 millones de personas fallecen a causa de esto. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Esto porque muchos años fue más frecuente el tabaquismo en hombres que en mujeres, pero ahora cada vez se está igualizando con la adquisición de las mujeres del hábito del tabaco. Por supuesto, también encontramos que los países en los cuales está disminuyendo la frecuencia de tabaquismo, también está disminuyendo la frecuencia de EPOC, mientras que países en los que se está incrementando el tabaquismo, incrementa esta relación. De nuevo, van prácticamente de la mano el hábito tabáquico y la EPOC. El 80% de todas las muertes asociadas a EPOC justamente se dan en los países en vías de desarrollo o con desarrollo medio o bajo. Esto no solamente por la falta de acceso al sistema de salud, sino una vez más porque los países más ricos están haciendo y más desarrollados, digamos, están haciendo un mejor trabajo combatiendo al tabaquismo que los países en vías de desarrollo. Finalmente, se calcula una prevalencia estimada en la población de un 10%. 10% de los habitantes de una región más o menos van a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica en algún nivel. Puede ser que ni siquiera se lo hayan diagnosticado porque veremos más adelante, el diagnóstico puede ser un poco complejo, pero lo van a presentar y van a tener algunas de estas complicaciones. Ahora, si recordamos cómo funciona el pulmón, básicamente el aire entra a través de nariz y toda la vía respiratoria superior y tiene que llegar a estas bolsitas microscópicas llamadas alveolos, en el cual el oxígeno va a atravesar hacia la sangre, llega al resto del cuerpo para oxigenar todos nuestros tejidos, corazón, intestino, cerebro, piel, etcétera, etcétera. De ahí regresa el producto deshecho que es el CO2, el dióxido de carbono. Este CO2 es devuelto al alveolo, se llena el alveolo de CO2 y ahí es cuando expiramos. Se elimina, contraemos o se contrae la caja torácica y todo el tejido pulmonar y entonces regresa el CO2 al medio ambiente externo. En cada respiración se dan estos procesos. Entra, se llena de oxígeno, el oxígeno pasa a la sangre y esa misma sangre ya estaba trayendo ese CO2 que ahora llena este alveolo de CO2 y se expira el CO2. Es lo que tendría que pasar con cada una de las respiraciones. Dentro de los parámetros importantes que van a llevar a este funcionamiento adecuado están, uno, que el tejido pulmonar es elástico y entonces con la inspiración lo podemos hacer más grandote y llenar de oxígeno el alveolo y cuando acabamos la inspiración y ya no hacemos fuerza con el diafragma, entonces naturalmente por el tejido retráctil como un hule básicamente o como un resorte regresa a su forma y eso expulsa el aire y específicamente el CO2. También es importante notar que el alveolo está muy conectado con el vaso sanguíneo, entonces cualquier alteración del alveolo puede llevar también a importantes alteraciones del vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo conectado al corazón. Un paciente con EPOC avanzado va a tener por supuesto también problemas cardíacos. El más común de todos siendo ya sea una insuficiencia cardíaca o específicamente una hipertensión arterial pulmonar. Ahora, esa es la manera en la que funciona el pulmón de manera frecuente. ¿Qué es lo que sucede cuando está el hábito del tabaquismo? Ya tenemos todo un video hablando de los procesos biológicos del tabaquismo y cómo específicamente afecta al cerebro para generar adicción y les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que puedan consultar ese video de neurociencias del tabaquismo, pero esencialmente inhalamos todos esos productos del tabaco. Lo que nos gusta es la nicotina, pero por supuesto va a estar acompañada esa nicotina de cientos de productos tóxicos, cancerígenos, metales pesados, etc. Esos productos van a ser detectados por el sistema inmunológico, principalmente neutrófilos, macrófagos propios del pulmón como algunos tipos de neumocitos, etc., etc. Es decir, muchas células pulmonares del sistema inmunológico. Estas células inmunológicas van a empezar a liberar, como detectan que algo nos está atacando, empiezan a liberar a su vez ciertas proteínas y ciertas sustancias para defenderse de ese agresor. El agresor, por supuesto, es el humo, es los productos tóxicos. Todas estas cosas, aquí podemos encontrar proteasas, que son proteínas que destruyen a otras proteínas. Por supuesto, muy malo, porque la mayoría de las células de nuestro pulmón trabajan con proteínas, pero también células del sistema inmunológico para atraer más células inmunológicas y generan un ciclo de retroalimentación positivo en el que una, a través de todos estos productos, llama a más, que van a ser más activadas por los productos tóxicos del tabaco, que van a llamar a más. Tenemos todo un pulmón lleno de inflamación, lleno de productos que destruyen proteínas, llenos de radicales libres y especies reactivas de oxígeno que van a llevar a la destrucción de nuestras células y de nuestros tejidos. Por supuesto, si fumamos una vez, pues vamos a dañar, voy a inventar, 10 células. Si fumamos dos veces, 13. Si fumamos tres veces, 20. Si llevamos 10 años fumando, por supuesto, hemos tenido una gran cantidad de células en todo el pulmón que han sido dañadas, no solamente por el daño directo de todas las toxinas, porque por supuesto, este humo también directamente mata nuestras células, sino también por esta amplificación de nuestro sistema inmunológico, destruyendo ese pulmón. Con el paso de los años se van acumulando los daños, vamos teniendo más y más partes del pulmón que ya no están funcionando y qué es lo que vamos a tener como resultado. Ya vimos que de manera normal, el alveolo sería donde se hace el intercambio gaseoso. El vaso sanguíneo estaría por acá, entonces aquí se llena oxígeno y se pasa al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo pasaría el CO2 al alveolo. Por supuesto, este va a ser un tejido más bien de conducción del aire, en el cual entra y sale del alveolo, que es donde se da este intercambio. Las toxinas y todo este material inflamatorio de nuestras células inmunes va a llevar directamente a la destrucción del alveolo. Por supuesto, ya que este está perforado y destruido, el aire, que por supuesto también sigue pasando por aquí, puede llegar al alveolo y al estar roto se sale y puede empezar a llenar el pulmón de aire afuera. Esto es muy malo porque este aire, por supuesto, cuando se acumula suficiente, va a llegar y va a empezar a empujar a partes del pulmón y va a hacer que ya no funcionen, las va a colapsar. O vamos a poder tener como unos, no quiero decir un tumor de aire, pero una gran parte del pulmón en el cual vamos a tener muchísimos alveolos que se tronaron, que se van a ir juntando y empieza a generar cosas que se llaman bulas, que de nuevo es como una cicatriz muy grandote, toda llena de aire, que va a impedir que toda esa sección del pulmón funcione. Ya tenemos la primer manifestación de daño, que es la destrucción directamente del alveolo, tanto por las toxinas, principalmente del tabaco, pero de nuevo otras toxinas pueden participar y también por la participación del sistema inmunológico. En segundo lugar, vamos a tener que el propio tubo que transporta el aire, por supuesto conocido como bronquio o bronquiolo terminal, va a empezar a tener esta misma respuesta inflamatoria. Por supuesto, todo el humo de tabaco también se va a concentrar en el bronquio y aquí las células que estaban encargadas de cuidarnos generan también una respuesta inmunológica y se va a empezar a llenar tanto de moco, que es producido por estas células para protegernos de ese material tóxico que estamos inhalando, y también de células muertas, porque de nuevo el humo directamente tiene la capacidad de destruir y matar a nuestras células y queda el cadáver de la célula ahí acostadito en nuestro bronquio y entonces no permite que pase el aire. De nuevo, tenemos tanto destrucción del alveolo como obstrucción principalmente del bronquiolo. Estos dos mecanismos pueden estar los dos al mismo tiempo, podemos tener más uno o podemos tener más otro y esto nos va a dar las características clínicas que van a tener nuestros pacientes y vamos a ver un poquito más adelante. Aquí podemos ver literal un alveolo normal, podemos ver que toda esta superficie, todo lo moradito es lo que nos va a ayudar a hacer el intercambio gaseoso, es lo que vamos ahí, es lo que se va a llenar de aire, el vaso sanguíneo estaría aquí afuera haciendo este intercambio y así es como tiene que verse un alveolo saludable. En un paciente que tiene POC, esto es lo que vemos, mucho más delgado, la célula prácticamente ya no existe y esto dificulta de manera muy, muy importante que se dé el intercambio gaseoso. Finalmente llega un punto en que ni siquiera existe esto, está completamente roto y el aire escapa al tejido pulmonar donde no se da el intercambio gaseoso. Muy importante repetir, si el aire está en el pulmón pero no está en el alveolo, ese aire no sirve para oxigenar la sangre y oxigenar a ese paciente. Podemos tener un paciente lleno de aire que se está asfixiando por falta de aire. Es un poquito esa paradoja que podemos llegar a tener en la EPOC. Ahora, este daño en los bronquiolos, me voy a enfocar en los bronquiolos, también puede presentar otra complicación. De nuevo, este sería el normal, usualmente nosotros inspiramos, es decir, contraemos nuestro diafragma y eso genera una presión negativa que va a empujar el aire hacia adentro y eso expande nuestro volumen pulmonar. Aquí, como inspiramos, como nuestro diafragma se aplanó, esto genera presión positiva, crece el pulmón y entra, por supuesto, el oxígeno hasta el alveolo. De ahí tenemos el intercambio gaseoso y ya que tenemos este intercambio. Ahora relajamos el diafragma y el tejido contractil del pulmón nos va a llevar a que expiremos, expulsemos todo ese CO2 y todo ese aire volviendo al volumen normal y estando listos para la próxima respiración. En un paciente que tiene esta alteración, que ya sus bronquiolos no están funcionando adecuadamente, nosotros podemos todavía inspirar y hacer que entre el oxígeno se da todavía el intercambio gaseoso, considerando que el alveolo todavía esté adecuado, porque de nuevo, si ya tenemos destrucción del alveolo, todos los alveolos que estamos perdiendo, son alveolos que ya no van a oxigenar a esa sangre. Finalmente, cuando expiramos, como este ya está dañado y como está parcialmente obstruido por todo el moco y por todas las células muertas que está generando la EPOC, vamos a tener que durante la expiración no logramos sacar todo ese volumen de aire que metimos. Vamos a suponer que hayamos metido 100, en vez de sacar otra vez 100 o por lo menos sacar 80, vamos a estar sacando menos y eso por supuesto genera que el aire se empiece a quedar atascado. Como es aire no oxigenado, estamos hablando de que se queda atorado este dióxido de carbono. Esto lleva a dos puntos importantes. Primero, vamos a tener que un paciente que no logra sacar todo el aire, pues estamos teniendo una patología obstructiva y estamos teniendo EPOC bajo estas consideraciones. Segundo, nos puede llevar a que se acumule CO2 y entonces tenemos un paciente que tiene exceso de CO2, que se acostumbra a vivir con CO2 y no lo hemos tocado con tanto detalle, pero el exceso de CO2 puede llevar al paciente a tener una acidosis o al menos cambios renales que son permanentes. Esa es otra de las complejidades que tenemos asociadas a la EPOC. Para acabar la de amolar, quedamos que cuando nosotros tenemos los alveolos, el vaso sanguíneo que lo acompaña, la salud de ambos está íntimamente relacionada. De manera que cuando el alveolo se daña y entonces no se puede llenar de oxígeno, el vaso sanguíneo también se va a cerrar porque no tiene sentido mandarle sangre a un alveolo que no está recibiendo oxígeno. Este es un proceso natural que ya hemos visto y de hecho lo mencionamos con mucho más detalle en el video de cardiopatías congénitas que les dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Básicamente, un paciente que ha perdido muchos alveolos va a cerrar muchas arterias que están llegando a su corazón y también a su pulmón o que comunican ambos órganos y puede llevar a que el paciente haya cerrado tantas que ahora el corazón le cuesta trabajo ver por dónde va a mandar la sangre. Esto va a generar con el paso del tiempo tanto una hipertensión arterial pulmonar, es decir, que las arterias que van al pulmón ya estén todas cerradas y sea demasiado difícil que el corazón mande la sangre y que falle el corazón y por supuesto, asociado a esto, una insuficiencia cardíaca. Puede ser izquierda o derecha, pero asociado a este tema de hipertensión arterial pulmonar va a ser más frecuentemente derecha. Es por esto que a los pacientes con EPOC constantemente también estamos revisando su corazón porque como están tan conectados ambos, puede llevar a esta insuficiencia del corazón y a esta hipertensión arterial en los pulmones de manera muy particular. Podemos ver cómo más y más la disfunción del pulmón causa otras patologías en otros órganos particulares. Ahora con esto, el daño al pulmón podría caracterizarse con tres manifestaciones muy diferentes y de nuevo el paciente con EPOC puede tener las tres, puede tener dos o puede tener solo una. Vamos a tener un paciente con bronquitis crónica, que bronquitis crónica la definimos como una tos productiva por más de tres meses por los últimos dos años. Esta tos crónica es bueno porque estamos irritando al pulmón a través de los contaminantes, a través del humo de tabaco, a través del humo de las chimeneas, con humo de leña, humo de carbono, cualquier otro humo que sea patrógeno, incluso la contaminación ambiental. Este va a llevar a que mis células del sistema inmune de nuevo produzcan moco, se mueran ahí, queden atrapadas y tengamos que toser para limpiar esa vía aérea. Eso es una bronquitis crónica. El paciente puede que no tenga tanto moco y obstrucción de los bronquios, sino que tenga la destrucción de los alveolos. Esa fue la parte más débil del pulmón del paciente, la parte que estaba más afectada y la que perdemos primero. Es lo que mencionábamos, tendremos la destrucción de los alveolos y la sustitución por aire en esa vía aérea particular. De nuevo, nos va a llevar a que todo ese aire no oxigena la sangre y por lo tanto no le sirva al paciente para estar oxigenado. Finalmente, nos va a dar signos o síntomas como de asma, que el asma también ya lo vimos en un video pasado y también les dejo el enlace acá en la parte de arriba para que lo puedan checar. Tenemos un paciente que está tosiendo crónicamente, que está respirando, pero el aire que mete no le está sirviendo para oxigenar su sangre y que está teniendo estos ataques en los cuales requiere muchas veces de terapia de rescate y todas las características asociadas al asma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué paciente le va a dar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Por supuesto, el principal factor de riesgo va a ser el tabaquismo. De hecho, un porcentaje importante de los pacientes que consumen de manera crónica tabaco, tabaco fumado, van a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto no es solamente para el paciente que directamente consume el tabaco, sino que los consumidores de segunda mano, es decir, los fumadores pasivos, los que viven con personas que fuman o que están en constante contacto con personas que fuman, también tienen un riesgo más elevado de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son población de riesgo. Un paciente que de joven tiene asma, más adelante, cuando se expone a otros factores de riesgo, como el tabaco, tiene un riesgo todavía más alto que un fumador que a lo mejor no tuvo asma de pequeño, de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Personas que vivimos en sitios de contaminación ambiental importante, por supuesto que tenemos riesgo. A fin de cuentas, son otras sustancias nocivas para el pulmón las que estamos respirando. Ahora, la contaminación ambiental es un factor de riesgo mucho, mucho, mucho más pequeño que el tabaquismo, pero por supuesto afecta a millones de personas, a diferencia de, bueno, el tabaquismo también, pero digamos, aunque es un factor de riesgo pequeño y que todavía es un poco controversial, todavía sigue en estudio, pues afecta a también muchísimas personas. Ya tenemos también un video de las ciudades más contaminadas de América, entonces también les dejo ese enlace en la parte de arriba. Yo sé que les estoy recomendando un chorro de material, pero bueno, ya hemos platicado de la contaminación ambiental y de los peores ciudades en América de contaminación y por lo tanto los que vivimos en esas ciudades, por supuesto Ciudad de México incluida, vamos a tener un riesgo mayor de EPOC. Exposición a humo y a solventes. Esto puede ser nuestro trabajo, literal nos dedicamos a estar inhalando solventes porque los producimos o por alguna otra razón o podemos tener también esta importante exposición por el humo de leña, por ejemplo, en nuestras cocinas o el humo de otras cosas que estamos utilizando. Deficiencia de alfa-1-antitripsina, que es una deficiencia enzimática que vamos a tener como enfermedad genética que llega a causar estas alteraciones y que puede tener estas consecuencias negativas. Es una causa bastante rara, pero que lleva a un EPOC temprano. Los pacientes, incluso de jóvenes, pueden ya tener manifestaciones de EPOC. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Por supuesto, si tengo un paciente que no está logrando oxigenar su sangre o que si está acumulando CO2 en el pulmón o se le está cerrando el pulmón porque los bronquios están llenos de moco y de células muertas, es un paciente que va a tener, por supuesto, fatiga. Principalmente cuando hace actividades físicas, aunque los pacientes con EPOC severo están fatigados y les falta el aire, incluso cuando están sentados sin hacer nada, incluso cuando están dormidos. Puede llegar a ser extrema esta fatiga. Van a tener tos crónica productiva, no todos, pero muchos de los pacientes y son de los pacientes que podemos identificar más o menos fácil porque literalmente están tosiendo todo el tiempo y van a tener esa producción de moco. Un paciente va a tener dificultad respiratoria porque tanto la falta de oxígeno como el exceso de CO2 pueden causar esta dificultad respiratoria y de nuevo está empeora con el ejercicio, pero en pacientes con EPOC avanzados puede ser todo el tiempo. Van a tener presión y dolor en el pecho. Esto puede ser por causas cardíacas, este tema de la insuficiencia que estábamos mencionando o de hipertensión arterial pulmonar, aunque más frecuentemente esta puede no estar relacionada con el problema cardíaco y más bien es simplemente por el desequilibrio en los gases en sangre o por el trabajo extra que tiene que hacer el corazón para mandar esa sangre con poco oxígeno y cubrir las necesidades del cuerpo. Va a tener sibilancias frecuentemente. De nuevo, esto está asociado a esa obstrucción de los bronquios, especialmente terminales, muy similar a lo que encontramos en el asma y va a tener infecciones pulmonares recurrentes. Es decir, cada invierno, por ejemplo, va a tener una neumonía o por lo menos una infección seria. El gran problema es, si de por sí el pulmón ya no estaba trabajando al 100, si nosotros tenemos ahora una infección por bacterias o por virus, pues ahora va a trabajar todavía peor. Y de hecho, las infecciones no solamente son una característica de la EPOC, sino que también van a ser una complicación. Usualmente puede o puede llegar a ser una complicación grave y puede llegar a costarle la vida al paciente, siendo las exacerbaciones una de las principales causas de muerte en los pacientes con EPOC. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Si ya sabemos que el principal problema es o digamos una de las cosas más visibles de los pacientes es que del aire que entra no sale completamente, vamos a hacer una espirometría. Y la espirometría es la mejor manera para diagnosticar la EPOC. El paciente inhala y después con todo ese pulmón lleno va a soplar en una máquina y esa máquina va a calcular cuánto está sacando del aire que inhaló en cada segundo. Y el segundo más importante es el primero porque usualmente es cuando sacamos la mayor parte del aire que metimos al pulmón. Esto nos lleva a una relación entre la FEV1, que es el volumen expiratorio en el primer segundo, es decir, la cantidad de aire de todo lo que habíamos metido, cuánto logramos sacar en ese primer segundo, comparado con la capacidad vital forzada, que es cuánto logramos meter por completo al pulmón esforzándonos mucho. Esencialmente es cuánto aire le cabe a ese pulmón y cuánto logramos sacar en el primer segundo que expiramos. Si es menos del 70%, esto nos indica que el pulmón está obstruido. Entonces tenemos enfermedad pulmonar obstructiva. Y por supuesto, si pasa frecuentemente, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, literal, lo que tenemos que hacer es mostrar que el paciente no logra sacar el 70% del aire que logra meter en el primer segundo de expiración. Podemos hacer algunas otras cosas que si escuchamos al paciente, escuchamos las sibilancias, o vemos si a lo mejor tiene un tórax demasiado lleno de aire que no se vacía, que es el famoso tórax en tonel. Esos datos son muy difíciles de detectar y en un inicio de la enfermedad son imposibles de detectar incluso. Solamente nos sirven cuando la enfermedad está muy avanzada. Ahora, un paciente con enfermedad muy avanzada, literal, entrando al consultorio, lo podemos diagnosticar de la primera vista que le damos al paciente, pero la intención es no podemos permitir que llegue a esa enfermedad avanzada. Tenemos que detectarlo temprano y por lo tanto una espirometría es lo mejor que podemos hacer y es el estudio indicado para estos pacientes. De ahí, ya que vimos que tiene una obstrucción crónica, vamos a darle un broncodilatador, es decir, vamos a tratar de abrir ese pulmón, ver qué tal responde a ese broncodilatador y vamos a dividirlo en grados que tenemos de grado 1 a grado 4. Grado 1 es después del broncodilatador, vamos a tener 80%, es decir, logra sacar 80% del primer segundo. Esto es un EPOC leve. Si logra sacar con el broncodilatador del 50% al 79%, es un EPOC moderado. Si tenemos que saca el 30% al 49% con el broncodilatador, es severo. Si tiene menos del 30%, que logra sacar con el broncodilatador, es un EPOC muy severo. Ahora, evidentemente, en un paciente que tiene EPOC muy severo, esta prueba no va a salir en 70% ni cerca. A lo mejor va a salir en 10% y ya con el broncodilatador vamos a llegar a menos de 30%, por poner un ejemplo. Así es como nosotros vamos a diagnosticar y después hacer el estadío en el cual está nuestro paciente de EPOC. Por supuesto, mientras más abajo nos vamos, peor es el compromiso pulmonar que tiene ese paciente y por supuesto, peor es el pronóstico que vamos a tener. Más daño va a tener en otros sitios y en otros tejidos que ni siquiera van a ser el pulmón. Puede ser el riñón, puede ser la piel, puede ser el corazón, etcétera, etcétera. Finalmente, esta espirometría y la estadificación tiene que hacerse en un paciente que no tiene una exacerbación, es decir, que no tiene una infección actualmente y no está teniendo una crisis de falla en el pulmón. Tiene que ser como en el estado basal de ese paciente. Si el paciente tiene una neumonía, lo llevan al hospital y le hacen una espirometría, como es durante la neumonía, esa no nos va a servir para hacer el estadio de ese paciente. Necesitamos tratarle la neumonía, que se vaya a su casa, que ya esté recuperado y ahí es cuando le hacemos esta estadificación. Ahora, ¿qué otras pruebas de laboratorio? No me voy a meter en todas, es una patología sumamente compleja, pero en términos generales tenemos que evaluar cómo están los gases en la sangre y esto usualmente a través de una gasometría y nos va a dar la hipoxia, es decir, si el paciente ya tiene niveles bajos de oxígeno, no solo en pulmón, sino también en sangre y por lo tanto en el resto de su cuerpo y también la hipercapnia, que es esta acumulación de CO2 de la que estábamos platicando. Evaluación del esputo, si es un paciente que está constantemente produciendo mucosidad y tosiéndola, vamos a evaluar muchas veces el esputo, tendría que salir limpio de bacterias, tendría que salir solamente con células del paciente y usualmente cuando ya encontramos que el esputo es purulento o que tenemos bacterias a nivel microscópico, ya estamos probablemente ante una exacerbación. Aunque pareciera que hay algunos pacientes que pueden tener bacterias en ese esputo, especialmente en el EPOC ya avanzado, que están literal colonizando ya los pulmones. Mientras no sea una bacteria súper mala como pseudomonas o neumococos, que son las que ya usualmente causan las exacerbaciones y la muerte de estos pacientes, mientras no sean esas, encontrar una bacteria amerita, por supuesto, un estudio mucho más preciso, pero podría llegar a ser una mala toma de muestra o incluso una colonización. Podemos tomar radiografía de tórax y una tomografía, usualmente de nuevo no se requieren, o sea, tú puedes hacer el diagnóstico de EPOC sin tomar ningún estudio de imagen porque muchas veces la radiografía puede ser normal y el paciente ya tiene EPOC o puede salir alterada pero ya sabíamos que tenía EPOC entonces ¿para qué le tomaste la radiografía y la tomografía? Usualmente los estudios de imagen se dejan para tal vez hacer el abordaje completo del paciente o para descartar alguna otra enfermedad que tú estés sospechando a lo mejor un tumor o a lo mejor alguna otra cosa que podría tener ese paciente y que quieres de nuevo evaluar y descartar. Por supuesto, aquí pensaríamos en un cáncer de pulmón si el paciente fue fumador y tiene ese factor de riesgo pues no es poco frecuente que desarrolle EPOC y por supuesto también puede llegar a ser frecuente que desarrolle cáncer de pulmón y que tenga ambas o que el cáncer de pulmón nos esté dando como algunos datos confusos por ejemplo porque está obstruyendo la vía aérea de que fuera EPOC cuando realmente de nuevo es cáncer de pulmón. Entonces, de nuevo en esas circunstancias los estudios de imagen pueden ser una buena idea para buscar diagnósticos diferenciales. Se le va a hacer también al paciente una prueba de ecocardiograma que nos permite ver la función del corazón por supuesto y entonces podemos encontrar tanto falla cardíaca como hipertensión arterial pulmonar como algún otro tema que estemos sospechando en el corazón o daño literal y por supuesto también siempre vamos a hacer exploración física del paciente. De nuevo, no siempre es necesaria para el diagnóstico pero será importante para ver otros datos. Edema periférico, hígado ensanchado, vena yugular que también sea muy visible. Todos esos son datos de falla cardíaca derecha asociada de nuevo a esta hipertensión arterial pulmonar. De nuevo, la exploración física puede ser bastante buena para estos pacientes aunque no es que vaya a ser como lo que va a generar la diferencia completa. Hagámosla, pero por supuesto lo más importante la espirometría. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de la EPOC? Por supuesto, el tratamiento va a ser altamente dependiente del estado en el cual está nuestro paciente. No va a ser lo mismo un paciente con EPOC leve a un paciente con EPOC severo. Sin embargo, en términos generales le vamos a dar algo para mejorar la función pulmonar y idealmente broncodilatadores de larga duración. Estos pueden ser tanto beta adrenérgicos como anticolinérgicos. Ambos van a tener un mecanismo similar. Van a dilatar los bronquios ya sea favoreciendo la adrenalina o bloqueando la acetilcolina que ya hemos visto esto en el video de Sistema Nervioso Autónomo y explicamos cómo estos sistemas tienen que ver con el pulmón. Pero lo importante es que sean de larga duración porque el paciente tiene este problema de obstrucción que por supuesto es todo el tiempo. No es solamente un momento de su día a día. Incluso pueden llegar a darse combinados estos tratamientos. Por otro lado, este va a ser definitivamente la piedra angular del tratamiento de los pacientes con EPOC. En segundo lugar, los corticoides inhalados. Estos no se dan en todos los pacientes pero definitivamente hay algunos que se benefician de recibir junto con sus broncodilatadores corticoesteroides inhalados. Esto similar a lo que sucede en el tratamiento del asma aunque en el asma sí se considera que todos los pacientes o la mayoría van a requerir corticoesteroides. En el caso del EPOC no tanto porque nos preocupa por supuesto el riesgo de infecciones que puede llegar a haber. Bajo con los corticoesteroides inhalados solamente son usualmente locales, a lo mejor una candidiasis en cavidad oral o en vías respiratorias superiores. Sin embargo, por ese riesgo no nos arriesgamos tanto y es un poquito más conservador el uso de corticoesteroides en los pacientes con EPOC que en los pacientes con asma. Vamos a tener también la necesidad de oxígeno suplementario. Aquí nos vamos ya a otro nivel de severidad. Un paciente que ya tiene problemas pulmonares más severos se beneficia muchísimo del uso de oxígeno y esto por supuesto le va a ayudar tanto para que no aumente el daño, es decir, que otros órganos que están sufriendo por la hipoxia desde el cerebro, intestino, corazón, etcétera, no tengan un sufrimiento tan intenso y también mejora la función cardiovascular. Va a disminuir la hipertensión arterial pulmonar un poco, especialmente al principio y mejora en general los síntomas del paciente. Le permite tener más actividad física, hacer más ejercicio y esas son cosas por supuesto bastante buenas también para los pacientes con EPOC. Aunque por supuesto demasiado oxígeno también puede llegar a ser riesgoso, no me voy a meter en detalles en este video, sin embargo, el oxígeno es bueno para algunos pacientes especialmente avanzados pero tampoco todo el oxígeno. Hay niveles específicos de oxigenación en la sangre que son los que queremos lograr con estos pacientes para que tengan todo lo bueno y no vayan a tener lo malo del oxígeno suplementario. Los mucolíticos y los antibióticos pueden ser utilizados principalmente durante la exacerbación. Ya habíamos mencionado que muchas de las exacerbaciones son por infecciones y muchas de esas infecciones van a ser por bacterias. Los antibióticos pueden ser no solamente un tratamiento adecuado sino un tratamiento que les salve la vida a los pacientes durante estas exacerbaciones. Aunque por supuesto lo ideal es prevenir las infecciones, tarde o temprano nuestros pacientes van a tener infecciones y tenemos que manejarlas. Los mucolíticos fuera de la exacerbación realmente no funcionan tanto si el paciente está produciendo moco de manera constante. Sin embargo, no es el principal mecanismo fisiopatológico esa producción de moco y por lo tanto no siempre se usan. De nuevo, las exacerbaciones es donde tienen un poco más de indicación. Todo paciente va a requerir fisioterapia pulmonar y entrenar esos pulmones a que a pesar del daño puedan cubrir su función y esto podríamos incluso darlo desde EPOC que va iniciando, un EPOC que no va tan avanzado. A veces pensamos que la fisioterapia es cuando el paciente ya literal no puede con su vida pero la fisioterapia puede ayudar incluso a mejorar la calidad de vida desde el inicio ya que el paciente por supuesto mantenga una mejor calidad de vida durante toda la enfermedad. Finalmente, cirugía. La cirugía de nuevo no se da en todos los casos vamos a tener casos muy particulares en los cuales por ejemplo el paciente tiene una bula inmensa de nuevo estos como tumores que están llenos de aire que no son tumores pero así se ven el quitarlos puede mejorar la función pulmonar. De nuevo la mayoría de los pacientes no van a requerir no van a ser candidatos a cirugía pero algunos pacientes con características muy especiales pueden beneficiarse definitivamente de esta cirugía. Ahora, ¿qué son las exacerbaciones? Por supuesto mencionamos que las exacerbaciones van a ser de las principales causas de muerte en estos pacientes con EPOC entonces tenemos que saber detectarlas. Vamos a tener que cualquier exacerbación es un incremento de 24 a 48 horas de alguna característica que tiene el paciente principalmente tos, esputo y disnea. Si aumenta cualquiera de estas de 24 a 48 horas ya tenemos una exacerbación. La causa más frecuente de exacerbaciones va a ser una infección ya sea viral aunque también puede ser bacteriana y también puede ser incluso un hongo o alguna otra cosa aunque lo más común un virus o una bacteria. Para esto tenemos los criterios de Winnipeg que nos dicen el tipo de exacerbación que tiene nuestro paciente basándonos en el incremento del volumen de esputo en el incremento en la purulencia es decir que ya literal tenemos pus en el esputo o en el incremento en la falta de aire podemos tener tipo 1 que tiene los tres tiene más esputo es purulento y le falta más el aire al paciente tipo 2 que es al menos dos de estos tres por ejemplo que tiene más y que es purulento aunque no le falte más el aire y el tipo 3 es cualquiera de estos pero además tener datos y tener evidencia de una infección de vías respiratorias que el paciente tenga fiebre incremento de las sibilancias incremento de la tos o incremento de la frecuencia respiratoria en más de 20% entonces cualquiera de estas nos puede llevar a catalogar ya esa exacerbación que tiene nuestro paciente y vamos a tener banderas rojas es decir un paciente que tiene exacerbación que yo noto que tiene más esputo o que ya es purulento o que le está faltando más el aire cuando tendría que llevarlo a un hospital a que lo atiendan lo antes posible por supuesto pacientes adultos mayores más de 65 años ya es un poco una bandera roja paciente que ya requería oxígeno durante el día por supuesto es un paciente que ya tiene POC avanzado y necesitamos llevarlo a ese hospital falta de aire severa deterioro general sin actividad el paciente literal sentado está mucho peor de lo que a lo mejor antes estaba caminando un paciente que presenta cianosis un paciente que tiene edema periférico que empeora es decir si ya lo tenía ahora tiene mucho más edema en los pies y en las manos o aunque sea son los pies o antes no tenía y ahora lo presenta un paciente que presenta confusión repentina bajo nivel de conciencia y no lo logramos despertar o optarlo completamente despierto con morbilidades severas un paciente que ya tenía previamente arritmias insuficiencia cardíaca alguna otra patología como diabetes que ya esté avanzada y requiera de insulina etcétera etcétera también lo mejor es llevarlo al hospital falta de respuesta a tratamiento habitual yo le doy sus bronco hidratadores a lo mejor su esteroide también inhalado y no responde y sigue sintiéndose súper mal y no mejora mejor llevarlo al hospital y una saturación que esté abajo de 90 también ya usualmente amerita hospital esto por supuesto en los pacientes que los teníamos con saturaciones arriba de 90 ¿por qué? porque hay pacientes que sí podemos tener ya con EPOC muy avanzado que ya tiene crónico saturación abajo de 90 y que lo mantenemos más o menos estable pero la bandera roja es algo que significativamente empeoró a este paciente y que probablemente lo va a llevar a un deterioro mayor entonces cualquiera de estos comunicarse inmediatamente con el médico y por supuesto llevar al paciente al hospital lo antes posible ahora ¿qué complicaciones vamos a tener además de por supuesto el EPOC además de todo lo que hemos visto previamente puede llegar a causar con una alta frecuencia ansiedad y depresión como muchas de las enfermedades crónicas pero por supuesto estas enfermedades en las que no puedes tener actividades normales y que te está faltando el aire son muy propensas a causar ansiedad y depresión y mientras más avanzada más frecuente será la ansiedad y la depresión puede llegar a causar anemia puede llegar a causar osteoporosis hipertensión pulmonar enfermedad cardiovascular además de la hipertensión usualmente aquí insuficiencia cardíaca caquexia porque le cuesta tanto trabajo al paciente oxigenar su sangre que empieza a hacer muchísimo esfuerzo y usa todos los músculos en su cuerpo para tratar de meter aire entonces eso lo lleva a caquexia o síndrome de consumo y neumonía por supuesto que es lo que estábamos comentando como una de las complicaciones frecuentes y graves que pueden llegar a tener estos pacientes ahora como los protegemos si quedamos que las exacerbaciones son de lo más grave y quedamos que estas son principalmente causadas por infecciones de lo más importante que podemos hacer por estos pacientes es prevenir esas infecciones y la estrategia más poderosa es tener todas las vacunas de ese paciente al corriente y aquí como estamos hablando de adultos mayores o de adultos en general porque también es frecuente la enfermedad en adultos no tan grandes vamos a requerir la vacuna contra el neumococo ya sea la treceva valente o veintitrés valente que recordar estas dos están indicadas en pacientes arriba de 50 años pero si mi paciente tiene EPOC especialmente a partir de EPOC moderado aunque también con el leve podemos darle la vacuna por supuesto ya tendríamos que hacerlo vacunando si tiene 40 años EPOC moderado vacunémoslo ya porque puede tener una exacerbación grave por la infección por neumococo lo mismo para influenza más de 50 años es la recomendación sin embargo si el paciente tiene EPOC especialmente ha tenido exacerbaciones o de nuevo de moderado para arriba vacunémoslo y por supuesto coronavirus definitivamente porque el coronavirus puede matarlo en general aunque no tuviera EPOC pero si el paciente tiene EPOC el riesgo de fallecer por supuesto se incrementa qué otras medidas podemos tener además de la vacunación que es de lo más importante necesitamos evitar el tabaquismo si el paciente fumaba que es algo frecuente ayudarlo en todo lo que nos sea posible para que deje el consumo del tabaco evitar el humo de segunda mano frecuente por ejemplo que una pareja los dos fuman si uno es diagnosticado con EPOC tratar de que la pareja lo deje o fume en literal otra casa u otro sitio porque incluso el humo puede quedar horas en el ambiente o incluso impregnarse en los materiales y en las telas y tiene un efecto añino también y finalmente prevención de infecciones más allá de la vacunación y esto es lo típico que hemos hablado de el lavado de manos frecuente el uso de cubrebocas cuando está en lugares públicos la distancia sana que está tan de moda ahorita en la pandemia etcétera definitivamente la prevención de infecciones tiene que ser algo de todos los días en nuestros pacientes con EPOC básicamente esto es lo que quería mostrarles hay muchísimos detalles más EPOC es una enfermedad altamente compleja pero esto sirve como una visión general de saber qué es y más o menos algunos de los cuidados y los tratamientos y de los diagnósticos o estudios diagnósticos que necesitamos en esta población espero fuera instructivo para ustedes quiero dedicarle este video a algunas de las personas que han decidido apoyarnos en este canal con una donación de uno o de dos dólares al mes y entonces le dedico este video a Carmen Priego Doctor Mineralín Nadia Godoy Silvina Espinosa Gladys Alvarado Raúl Santiago Rodríguez Rosaura Murillo Gilberto Arbueta Laila Hernández Georgina Joab Rodríguez Rubén Núñez Miliz Javier Mejía Sandy Oliva Ana Karen Tejeda Jorge C. Beltrán y Enrique Segarra muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y también les dejo por supuesto las referencias para que puedan leer un poquito más acerca de esta enfermedad y acerca de los manejos de esta misma este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsys Store en Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar entonces encontrarás por ejemplo la farmagrafía del dolor que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan gabapentinoides antidepresivos opioides etc y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga muy bien esto fue todo por el video espero les entendiera espero les gustara y espero a partir de este momento tengan mayor facilidad para manejar detectar y por supuesto dar una mejor calidad de vida a estos pacientes antes de que siga avanzando y se vuelva una patología mucho más complicada muchas gracias por ver hasta este punto del video y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información